Le damos gracias a nuestro Dios por todo lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy. Le damos gracias por el privilegio que tenemos de poder servirle y de poder llevar adelante, mis hermanos, los servicios desde nuestro hogar. Seguimos predicando la palabra del Señor en esta tarde desde casa. Le damos gracias a nuestro Dios porque el Señor, aleluya, nos permite poder seguir adelante, predicando, gloria a Dios, proclamando, hermanos, aleluya, el Evangelio del Señor, llevando adelante la palabra de Dios, mis hermanos, a través de estos medios, a través, hermanos, del Facebook y a través del YouTube. Estamos llevando adelante los servicios. Vamos a meditar en la palabra del Señor, aleluya, en esta hora, mis hermanos, y quisiera invitarles a que vayamos, mis hermanos, al Antiguo Testamento, a uno de los profetas, aleluya, mayores, y vamos a ir, hermanos, aleluya, al profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, con la ayuda del Señor. Digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Jeremías, capítulo 6, versículo 16, y vamos a leer, mis hermanos, solamente un versículo en esta tarde, mis hermanos. Y yo quisiera que meditáramos en este tiempo. Vamos a tratar, hermanos, de aprovecharlo, de no extendernos y poder aprovechar el tiempo de la palabra del Señor, aleluya. Y meditemos, hermanos, en lo que el Señor, aleluya, tiene para cada uno de nosotros, amén. Una vez más, la lectura la encontramos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, mis hermanos, voy a dar lectura a la palabra del Señor. Usted que tiene su Biblia en casa, nos sigue con su vista, y si usted no tiene Biblia, puede escuchar lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Una vez más, leemos, mis hermanos, el versículo 16, que dice la palabra del Señor, así dijo Jehová. Recuerda, hermanos, que cuando hablamos, que es palabra de Dios, de Dios mismo diciendo, así dijo Jehová, Párense en los caminos, hablando del camino de la rectitud, el camino de la obediencia, paraos en los caminos. Y mirar, y preguntar por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andar por él, y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Quiero hablarles bajo el tema, los caminos y el camino. Palabra de Dios, mis hermanos, que dice, paraos en los caminos, porque hay muchos caminos, mis hermanos. Pero hermanos, lo que el Señor, aleluya, nos está diciendo en esta tarde. Observen todos los caminos, párense en ellos, y vean cuál es el camino mejor, el que yo les estoy diciendo, y anden por él, porque al final de este camino, o en este camino, van a encontrar paz, van a encontrar descanso para sus almas. Observemos nuevamente, que dice, párense en los caminos, y miren, pregunten, si, pregunten, dice, por las sendas antiguas. Las sendas antiguas, mis hermanos, nos hablan de volver al primer amor, nos hablan de volver a la experiencia que tuvimos, que hemos tenido a lo largo de los años, con nuestro Señor Jesucristo, dice, las sendas antiguas nos hablan del tiempo, de rectitud, del tiempo de obediencia, del tiempo del primer amor. Vuelvan, dice, aleluya, a las sendas antiguas, párense en los caminos, y observen, porque dice, cuál sea el buen camino, y anden por él. Mis hermanos, en esta tarde, la palabra de Dios nos dice, observemos los caminos, y andemos por el camino correcto, por el camino recto, el mejor camino, hemos dicho que hay muchos, pero el Señor nos dice, párense en los caminos, y observen el mejor para sus vidas, y anden por ese. El camino de Dios, el camino del servicio, el camino de la obediencia en Dios, es el mejor camino, nos dice Dios, en ese camino, aleluya, si, en ese camino, van a encontrar descanso, para su alma, que dijo el Señor, hermanos, cuando el Señor dice, allá en el Nuevo Testamento, bendito es el nombre del Señor, cuando Él dice, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 11, cuando Él habla, mis hermanos, de ese descanso, que nos ofrece ese descanso, hermanos, está en la persona del Señor, dice la palabra de Dios, aleluya, en el capítulo 11, versículo 27 y 28, 29, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y a nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, Dios, y yo los voy a hacer descansar, un descanso emocional, hermanos, un descanso espiritual, que ofrece el Señor, y dice el 29, lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto lo encontramos en el libro de Jeremías también, que es Dios mismo el que ofrece el descanso para nuestras almas, pero tenemos que andar en su camino, tenemos que andar en el camino que Él ofrece, para poder encontrar este descanso emocional, este descanso espiritual, y este descanso, si podemos decir, incluso, mis hermanos, físico, porque a veces la angustia emocional, fatiga el cuerpo físico también, y podemos encontrar descanso. Pero vamos a observar, mis hermanos, que la Palabra de Dios dice para nuestros hermanos que están ingresando al Facebook en este momento, estamos estudiando en el libro de Jeremías, capítulo 6, en el versículo 16, que la Palabra de Dios nos dice, paraos en los caminos y pregunten. Recuerden, hermano, aquel dicho popular que se dice, que a Roma se llega preguntando, para llegar a Roma, hermanos, hay que preguntar. Entonces dice, Dios, a través de su Palabra, pregunten cuál es el buen camino para ustedes, y ya se tomen, porque el buen camino lo va a llevar a un descanso. Hermanos míos, el mal camino no nos lleva a ninguna parte, nos lleva a la destrucción al final, nos lleva, mis hermanos, al dolor, nos lleva, hermanos, al remordimiento, si puede decirlo, pero, hermano, el buen camino nos lleva al descanso, y Dios nos ofrece a nosotros, que andemos en la senda antigua, que volvamos, volvamos a Jehová, como dice el profeta, mis hermanos, aleluya. Entonces, examinémonos, y veamos el camino en el que estamos caminando. Si es el camino, hermanos, que nos va a dar a nosotros, aleluya, que nos va a dar descanso, sigamos por él, recordemos que si no estamos caminando en la senda antigua, hay que detenernos por un momento, examinarnos, reflexionar, y volvamos a Jehová. Volvamos al camino, hermanos, que nos da satisfacción en el alma, satisfacción en el espíritu, porque dice allí que ellos no quisieron, y dijeron, no, no seamos nosotros como este pueblo, como esta gente. Digamos, sí, Señor. A lo largo de los años, me han hecho muchas preguntas mis hermanos con respecto al camino de Dios, y una de ellas, de las más sobresalientes, es la pregunta, ¿cuál de todas las religiones es la verdadera? Porque hay muchas, hay muchos caminos, que llevan a Roma, como dicen por ahí. ¿Cuál entonces es el bueno? Y yo quiero decirles, mis hermanos, que según la palabra de Dios, el camino verdadero está en Jesucristo. Que según la palabra de Dios, el camino hacia la vida eterna está en Él. Que no hay otro medio, que no hay otra forma, más que andar por Él, si queremos hallar descanso para nuestra alma, y si queremos hallar vida eterna, tenemos que andar por el camino de Dios. No hay otro medio, no hay otra forma. Tenemos que seguir, si nos hemos descuidado, o nos hemos salido un poco del camino, parémonos nuevamente, y observemos y preguntemos, ¿cuál es el camino? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Hay muchos caminos, por donde caminan los hombres, pero hay un solo camino, hermanos, que lleva al cielo. Los caminos, hermanos, van hacia otra dirección, pero el camino nos lleva a la vida eterna. Hay muchos caminos. El camino, mis hermanos, aleluya, indica, gloria al Señor, la vereda, por donde debemos de seguir, por donde debemos caminar. nos habla, nos habla, nos habla, hermanos, de un lugar que se está, que se ha abierto para que nosotros andemos por él. No es un lugar desconocido, hermanos, sino que este lugar está ya abierto, listo para que andemos por él. mis hermanos, los caminos del hombre, los pensamientos del hombre, no conducen al descanso espiritual, no conducen al descanso emocional, no conducen a la vida eterna. necesitamos nosotros como hijos de Dios, volver a las cenas antiguas. Hoy en día, hermanos, nos hemos modernizado de tal forma que yo me pongo a pensar, mis hermanos, cómo ha cambiado todo hoy. Yo, hermanos, soy del pensamiento de antaño, pero también entiendo que tengo que adaptarme, hermano, a la tecnología de cierta forma y adaptarme al tiempo en el que estamos viviendo. Pero a veces, hermanos, llevamos nuestra vida tan rápido que no nos detenemos a veces a pensar si estamos caminando en las sendas del Señor, si estamos realmente caminando en las sendas antiguas. Mis hermanos, tenemos, aleluya, que vivir, que caminar, pero en la voluntad de Dios, aleluya, que nosotros como hijos de Dios que podamos ir adelante confiando siempre y viviendo en las sendas antiguas. Las sendas antiguas, les decía, mis hermanos, que nos habla del primer amor. El tiempo cuando usted se convirtió en el Evangelio, cómo, hermanos, usted se deleitó de tal forma en esos primeros días, en su inocencia, en su niñez espiritual. Las sendas antiguas, hermanos, nos habla de felicidad, nos habla de amor. Las sendas antiguas, nos habla de obediencia. La senda antigua, hermanos, aleluya, nos habla, hermanos, de rectitud. La senda antigua, nos habla de servicio a Dios. Examinémonos, examinémonos, y andemos por la senda antigua. La senda antigua que nos ofrece el Señor, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Es angosto. Es angosto. No es espacioso. No es fácil a veces. Pero hay que, hermanos, doblegar esta carne y este cuerpo que a veces no quiere. Que el cansancio a veces nos fatiga tanto, hermanos, que en el tiempo en el cual tenemos que aprovecharlo, en el cual tenemos que estar en el servicio, o en el cual tenemos que leer la palabra o estudiar o meditar o oír una alabanza o alabar a Dios. A veces estamos cansados y no hay tiempo para eso. Pero, hermano, la vida es de sacrificio en Dios. Si nosotros queremos, mis hermanos, servir a Dios, tenemos a veces que sacrificarnos cuando estamos cansados físicamente, cuando, hermanos, no tenemos fuerza, no tenemos ánimo y es normal porque el hombre se fatiga, porque el hombre se cansa y la mujer igual. Pero tengamos en mente, Dios nos dice, párense en los caminos, ustedes que conocen de Dios y pregunten por el camino de rectitud. ¿Y a qué le va a preguntar, hermano? Usted mismo, porque usted lo conoce, ¿estaré yo caminando en la verdad? ¿estaré yo caminando en la obediencia a Dios? ¿Realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Un hijo de Dios? ¿Realmente yo soy cristiano? ¿Realmente yo soy nacido de nuevo? ¿Me he alejado de Dios? Pregúntese usted, pregúntese usted, ¿estoy caminando en la senda antigua? ¿Estoy caminando en la obediencia o no? Es algo que usted sabe y usted tiene que hablarlo con Dios. La senda antigua, hermanos, nos habla del camino angosto. En Mateo capítulo 7 el Señor lo ilustra de una forma, hermanos, que nos debe a nosotros, aleluya, gloria al Señor, motivar para que, aunque sea difícil caminar en Él, en el versículo 14, 13 y 14 de Mateo 7, unos versículos muy conocidos que usted los conoce, hermano, mire lo que dice. Entrar por la puerta estrecha, sí, la puerta estrecha, camino angosto, la puerta nos habla de una entrada, hermanos, que no es fácil, si es estrecho, no es amplio, pero ese es el camino del Señor. No es fácil entrar por la puerta estrecha, mucho menos andar allí, para que una persona, para que una persona pueda entrar, hermano, a esa puerta, sabe cuántos años a veces tiene que pasar. Si la puerta estrecha es difícil que alguien entre, y a veces se pueden llevar años para que alguien pueda entrar por la puerta estrecha, pero aún entrando en la puerta estrecha, si la puerta es estrecha, el camino también, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, mientras estemos en esta carne, vamos a tener esa batalla, vamos a tener esa lucha por andar en la puerta estrecha, incluso en el camino, pero mire, tenemos que andar por él, hermanos, porque no tenemos opción, no hay otra forma de escape, no hay otro medio, hermanos, no hay otro antídoto, si podemos decir contra el pecado que quite, que se quite, que se arraigue, desarraigue de nuestro cuerpo, tenemos que andar forzosamente por este camino si queremos la vida eterna, así está, hermano, así es, si usted quiere y anhela la vida eterna, sencillo hermanos y podemos decirlo y explicarlo, usted en el a la vida eterna tiene que andar en el camino angosto, tiene que andar en la puerta estrecha, porque no hay otra forma, no hay otro medio, mire, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, si hablamos de algo ancho, hablamos de algo espacioso, de algo que no tiene límites, pero el problema hermanos, que este camino lleva a la perdición y la perdición de qué, la perdición del alma del hombre hermanos, verdad, y el 14 dice, porque estrecha es la puerta, esa angosta y angosto que el camino que lleva ¿qué lleva donde hermanos? a la vida y pocos que dice pocos son los que la hallan, si ustedes pueden ver ahí mis hermanos, aleluya, en su teléfono cuántos estamos conectados y dígame somos muchos o somos pocos a ver ustedes que saben tanto hermanos somos muchos o somos pocos verdad que pocos son los que la hallan hermanos porque no es fácil entrar por esta puerta muchos pueden entrar pero al entrar al batallar al entrar al doblegarse el entrar hermanos por la puerta si así es la puerta si es el camino y a veces mis hermanos no queremos batallar la vida del creyente es de lucha hermano no se le olvide si usted se convierte al evangelio no crea que nada más él me convertí ya no hermano aquí lo bueno es permanecer en el camino de Dios y seguir adelante pasaron 5 años y usted está igual con la determinación me refiero pasaron 10 años y usted está igual con la determinación de seguir que aunque sea estrecho que aunque sea difícil usted va a seguir pasaron 15 años que son los que tengo en el evangelio yo y desde el primer año que me convertí hasta el día de hoy sigo hermanos adelante en el nombre del Señor porque me convertí para servirle a Dios me convertí aleluya para alabarle a Él para adorarle a Él si es estrecho es difícil el camino no es fácil hay lágrimas hay sufrimiento hay dolor pero después de todo recuerde el mensaje del domingo por la tarde lo mejor está por venir entonces mis hermanos el camino es estrecho el camino es angosto pero que tenemos que hacer regresarnos porque es muy difícil no hay que seguir vaya paso lento hermanos pero vaya un paso firme me acuerdo hermanos que les he platicado a los hermanos de la Tala cuando yo tenía 14 años mi hermano le doy gracias a Dios porque tuve el privilegio que algunos quizás no tuvieron de estudiar en Estados Unidos y yo le doy gracias a Dios porque yo si tuve ese privilegio hermanos y le doy gracias a Dios mis hermanos porque aleluya pude estudiar un poco gracias a Dios que me ha sido de gran ayuda pero no estoy hablando de eso lo que quiero decirle hermano que cuando nos acaban aleluya al tiempo hermanos gloria al Señor si podemos decir del recreo y hermanos tenía educación física y me acuerdo hermano que nos ponían a correr y éramos muchos muchachos niños bueno yo tenía 14 años y teníamos que correr alrededor hermanos de un campo creo que eran dos o tres millas no recuerdo pero teníamos que correr hermanos ese tiempo y hermano recuerdo que cuando empezábamos a correr todos hermanos empezaban a correr a todo bueno y había un muchacho de Michoacán y yo que empezábamos a correr pero a un paso hermano como a trote verdad si podemos decir los que entienden la palabra esa verdad los que saben de caballos pues iban ahí cabalgando verdad íbamos hermanos gloria al Señor ahí al trote pero un paso seguro pum nos arrebasaban algunos y nos dejaban y nos hacían ver mal porque iban rápido eran rápidos para correr y nosotros ahí hermano con aquel muchacho y yo verdad a un paso hermano que piensa hermano que pasó recuerde que usted tiene que correr tres o cuatro días imagínese una persona hermano correr sin parar a toda velocidad va a haber un momento que se va a cansar entonces hermanos que pasaba que nosotros seguíamos verdad y nomás íbamos viendo como íbamos dejando aquellos muchachos que nos habían dejado nos habían hecho ver mal casi con la lengua de fuera hermanos de cansados y nosotros casi nos ríamos de ellos hermano y seguíamos y seguíamos hermano y quien piensa que llegaba a la meta quien sacaba el primer y segundo lugar si hermano su pastor no siempre sacaba el primer lugar pero le estoy hablando de una escuela grande donde habemos 100 o 200 alumnos para que usted saque primero o segundo lugar en correr hermano verdad que se necesita una disciplina saber y estar mentalizado que estás corriendo para llegar a la meta no se aborazen muchos se aborazan y entran a todo bueno hermanos y de repente los mira bien desanimados porque entraron con todo según pero sin experiencia aleluya sin experiencia sin mentalidad porque usted tiene que ser una persona de mentalidad usted tiene que visualizarse que quiere ser hermano a donde quiere llegar si usted no mentaliza y no visualiza y si usted no tiene disciplina puede ser mis hermanos que se fatigue que se canse incluso que se quede pero usted tiene hermanos que mentalizarse y tiene que visualizar a donde quiere usted llegar que es lo que usted quiere hacer el camino es estrecho la puerta es estrecha ya dio el primer paso pero recuerde si la puerta es estrecha el camino también lo será vaya mis hermanos a un paso lento si usted quiere pero un paso firme observe mentalícese visualice a donde quiere llegar que dice la palabra del señor paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas y ya observamos hermano que esas sendas antiguas tenemos que andarlas tenemos que caminarlas volvamos a ese primer amor volvamos a ese camino de servicio a ese camino mis hermanos de obediencia a ese camino de rectitud a ese camino mis hermanos que quizás sea difícil pero con la ayuda de Dios podremos andar por él yo les invito a cada uno de ustedes mis hermanos a cada uno de ustedes que están en línea en este momento y a los hermanos que nos van a escuchar después a través de estos medios o a través hermanos de otras redes sociales medite piense estoy caminando en las sendas antiguas estoy caminando en la voluntad de Dios estoy caminando realmente en la obediencia eso solamente usted puede hacerlo hermano examínese y volvamos a las sendas antiguas la senda que el Señor nos ofrece termino mis hermanos leyendo ese mismo versículo bendito es el nombre del Señor Jeremías capítulo 6 versículo 16 así dijo Jehová quien dijo mis hermanos Jehová el Dios de Israel así dijo paraos en los caminos y mirad y pregunten preguntar por las sendas antiguas cual sea el buen camino y anden por él y hallaréis descanso para vuestra alma y que tremendo hermano cuando dice mas dijeron no andaremos el ser humano tiene dos opciones la opción mis hermanos de andar por el camino del Señor o de rechazarlo de vivir para Dios o vivir para el mismo usted tiene esas dos opciones si usted ya conoce de Dios sepa que el buen camino está en Dios que no hay otra forma que no hay otro medio mejor sepa que nos ofrece lo mejor para nuestra vida personal para nuestra vida eterna también entonces cuál va a ser su decisión seguirá en el camino angosto aunque sea difícil seguirá caminando por ese camino que el Señor le ha marcado y ha trazado o se quedará en el intento yo le animo que camine por ese camino y no se quede vaya a un paso firme si si a un paso firme no se preocupe lo importante es que usted se salve lo importante es que usted ande en este camino se dice mis hermanos de aquella tortuga y aquella liebre que tuvieron aquella carrera la liebre es muy rápido un animal muy rápido verdad y la tortuga todo lo contrario verdad la tortuga hermano yo creo es uno de los animales más lentos que hay y emprendieron una carrera hermano imagínese usted si si ya se está imaginando esa carrera bien dispareja verdad si le pregunto quien gana me van a decir todos no pues la liebre no esperense que termine para que sepa quien ganó entonces hermano sonó la campana pum salió la liebre a todo bueno hermano dejó a la tortuga envergüenza y avergonzada la pobre tortuga pero ella a su paso ahí va a caminar y la liebre hermano miró hacia atrás y allá venía la tortuga a los lejos la liebre bien así verdad ya ve como son los animales los que la conocen son como son como conejos nomás un poquito más grande con las orejas un poquito más grandes también y la miró que venía allá se regresó se fue para atrás rumbo a donde salieron y se regresó y la volvió en polvar y andaba para allá y para acá bueno para no hacerla muy larga hermanos la tortuga a su paso y la liebre pues ya iba a llegar hermanos a la meta y dijo pues que sentido tiene no tiene caso pues que lejos dejé a la tortuga y no quiso cruzar la meta se detuvo dijo ya sé que voy a hacer me voy a dar un descanso así le doy un poco de tiempo a la tortuga al menos que se arrime un poquito voy a descansar como quieran no hombre de aquí a que llega aquí donde yo estoy van a pasar muchas horas y la liebre hermano se cansó pudo haber ganado pero no ganó quiero decir no pasó la línea de la meta bueno se acostó ahí pierna cruzada y la mano acá atrás ¿verdad? eso lo estoy diciendo yo y se quedó dormida la liebre hermano y la tortuga siguió caminando ¿verdad? toda avergonzada pero ella siguió caminando no sé cómo se atrevió y resulta hermano que la liebre se quedó tan dormida que no se dio cuenta todas las horas que pasaron de sueño y la tortuga hermanos ahí iba a su pasito y miró a la liebre bien dormida y pues la tortuga no crea que la liebre iba a despertar porque entonces si la despertaba pues no tenía yo otra vez oportunidad la tortuga la miró y siguió de paso también se burló de ella pasó de paso hermanos llegó a la meta y se quedó por el otro lado ¿y qué piensa que hizo la liebre pasaron horas y la tortuga bien tranquila ya 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 ganado miren mis hermanos para terminar no vale que tan rápido usted vaya no importa que tan rápido haga usted las cosas si al final se va a descuidar o se va a dormir se despertó la liebre y miró y pues no miró la tortuga y dijo pobre tortuga yo creo todavía ni sale de allá debe venir bien y corra para hasta atrás ¿verdad? ¿y qué cree? no miró a la tortuga y se regresó y cuando la va viendo del otro lado de la meta bien tranquila la tortuga seamos como la tortuga lentos no no necesariamente seamos como la tortuga en la firmeza un paso quizás lento pero seguro hermanas ¿verdad? un paso quizás lento pero seguro no se aborracen las cosas no se adelanten no le ayuden a Dios esperen su tiempo pero no se distraigan ¿qué dije? no se distraigan y no se duerman la palabra de Dios nos dice velad y llorad el Señor le dijo a sus discípulos ¿por qué duermen? ¿por qué están dormidos? es tiempo de orar es tiempo de velar no se duerma no sea como la liebre vaya un paso pero en el camino seguro ¿están de acuerdo hermanos conmigo? estamos de acuerdo ¿verdad? bien termino ya terminé caminemos hermano en las cenas antiguas caminemos en la obediencia caminemos en la voluntad de Dios caminemos hermano en el camino del servicio en el camino de la honestidad en el camino de Dios que Dios nos ayude antes de terminar tengo un anuncio que hacer mis hermanos quiero anunciarles mis hermanos que este fin de semana tendremos una campaña una campaña virtual una campaña a través del Facebook lo hubiésemos tenido en la iglesia pero la tenemos cerrada no sé cuando vamos a abrir pero las iglesias de Dios hermanos no tuvimos campamento este año y vamos a tener campaña los hermanos que tienen sus iglesias abiertas y los que tenemos la iglesia en la casa o estamos predicando en la casa lo tendremos desde la casa y nos vamos a conectar todos en ese momento en un espíritu así que tanto como nosotros y los hermanos que puedan tener también estaremos conectados viernes sábado y domingo el viernes mis hermanos estaremos teniendo el servicio a las 7 30 el día sábado a las 7 30 ahí no se lo olviden vamos a tener alabanza vamos a tener predicación vamos a tener un buen tiempo desde nuestro hogar el día domingo hermanos a las 10 de la mañana estaremos teniendo el día domingo hermano a las 8 de la noche el servicio estaremos conectados con la iglesia de seguir así que todos estos servicios que le estoy dando los horarios serán los horarios de las iglesias hermanos para tratar de enlazarnos al mismo tiempo y predicar como si estuviéramos en el campamento amén así que yo espero su colaboración yo espero que usted pueda conectarse con nosotros yo espero su respuesta que estén listos hermanos ya saben el viernes 7.30 sábado 7.30 domingo 10 de la mañana domingo 8 de la noche la tarde por la noche más bien no será las 5 será las 8 solamente por este domingo solamente porque son servicios especiales amén hermanos que Dios me les bendiga Dios les guarde y espero que todos estén bien en sus hogares hermanos yo espero en Dios que estén bien que sigamos adelante en todo este problema de esta situación sigamos confiando en Dios sigamos esperando en Él que no es fácil lo que está pasando pero tenemos una confianza puesta en nuestro Dios que nos va a ayudar y nos va a permitir poder salir de todo esto y volver a la normalidad pronto ¿verdad? que sea la ayuda de Dios con cada uno de nosotros oímos Padre le damos gracias en esta hora Señor por su palabra gracias por este tiempo Señor despídanos de este servicio gracias porque usted nos ha ayudado porque ha estado con nosotros ayúdenos a seguir adelante en el nombre de Jesús amén y amén mis hermanos que Dios me les bendiga Dios me les guarde fue un placer verdaderamente un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios amén amén amén